Ellas pueden decidir, no puedo decirle que no No, porque hicimos un pacto Le puso a ofrecer la... Espera tu marito, yo duermo aquí Sigue exagerando la mierda tuya Sigue exagerando El día de hoy En la casa de los famosos La divasa explota con Maripilli Por aceptar a Geraldine En el cuarto tierra Ariana se molesta y le dice No, nosotras hicimos un pacto No se iba a meter a nadie Aunque fuera un amigo, una amistad Alguien cercano, no Ten en cuenta Maripilli que hemos hecho un pacto Con lo cual Maripilli dice No nena, pero es que yo no puedo traicionar a nadie Ella es la única que conozco Ella también me dijo que Maripilli solo te conozco a ti Y la divasa le dice Ah, Maripilli, cara de huevo Eres una mamá huevo ¿Cómo te atreves a hacer eso Maripilli? Estamos hablando desde un inicio Que nadie entra a esta habitación Y tú te pones a decir Sí, mira, aquí tú puedes dormir Aquí de un lado tú Y aquí yo de otro lado Y menciona a Maripilli No, 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 sigue exagerando esa mierda Sigue exagerando esa mierda Yo le dije Que sí podía dormir Ni modo que le dijera que no Ella me preguntó Y la divasa Pero Maripilli le estamos diciendo que no No puede entrar nadie más Por lo cual cortan las cámaras Pero ya vemos como La divasa se encabronó Seriamente con Maripilli Y le dijo Si ella entra a este cuarto La condena va a ser para ti Pero también Lupillo Rivera Ofreció la cama Porque incluso dijo Bueno, está la cama de Maripilli Pero si ella no quiere Romey y yo Hemos dormido en el suelo Así que sin problema Te podemos dar la cama No solamente Maripilli Sino también Lupillo Rivera Y es porque Geraldine En algún momento Hubo coqueteos con Lupillo Rivera Hace ocho meses Y como que todavía Está ahí punzando Lo que es Lupillo Hacia Geraldine Por lo cual también Quiere estar detrás De ella Pero lo que es Ariana dijo No Maripilli No entra Hicimos el pacto Y no entra Así que menciona Maripilli No, es que yo no puedo Traicionar a nadie Bueno Recuerda suscribirte al canal Para estar al tanto Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!